Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así es, dejando la timidez Me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote que conmigo tú te vas Hacer algo más que no pueda olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Pa' que esto no pare, baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila